bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante y terrorífico capítulo de soma así es amigos estamos de aquí en el capítulo donde bueno en donde nos quedamos en el capítulo anterior no vimos a una entidad mecánica que pues nos estaba buscando no sé que estaba buscando de repente nos estaba buscando a nosotros por todos los artificios y artilugios que hicimos y aquí se acaba de guardar y no sé por qué subimos hasta aquí a la sala de comunicación no sé si me dejé algo atrás pero vamos avanzando no ahí está guatemala ahí está norteamérica europa áfrica aquí estamos aquí estamos de ahí aparece todavía norte américa del norte océano atlántico europa áfrica ok perfecto aquí está mi país mi país perfecto a ver nueva york status último contacto el 10 de enero del 2103 va esto está bastante bien estaba yo en el 2015 y 2015 y ahora estamos en el 2103 a no sé qué pasó la oficina está cerrando y está evacuando a todo el mundo quiero decir de parte de todos aquí que ha sido un honor trabajar con vosotros y con un silón que vaya bien y suerte con el apocalipsis a ver aquí actualización sobre las medidas de defensa los últimos esfuerzos realizados por la comunicación mundial para evitar la colisión han fracasado la colisión que colisión patos 2 debería 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 ser los últimos esfuerzos posibles para hacer frente al temblor inevitable tras el impacto ahora previs ahora prevista para el impacto a las 5 13 ok hay un impacto y no sé qué es londres que está haciendo dice lamento tener que informarle que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a úpsilon y patos 2 deseo aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a usted a su supervisora james adams y al resto del equipo son un grupo estupendo y tengo la certeza de que allá donde nosotros caigamos ustedes continuarán con valentía un correo saludo james blue directores sistemas cadiz yo sí sé que tú tienes muchas más posibilidad de sobrevivir probabilidades de sobrevivir pero nosotros tenemos mejores visitas mejores visitas joder ah bueno a ver aquí hay algo ahí cuidado ahí esto lo tengo que tocar no sé detectando daños restablecer archivos ok estableciendo recuperación de datos parciales a ver 2.103 daños jose las joseón con pacificando que ha la lo que te es ¡Suscríbete al canal! Están jodidos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás A ver Esto anda roto, requieren llamar Eh, ya vemos a Lambda 2203 Voy por aquí Y arriba ya va queriendo Ahí va Hey, ¿estás ahí? I found the domed ceiling Lambda Oh, that's better Simon, was it? Jared, Simon, Jared Hi, Simon I'm Catherine Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers I probably have some What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto Is that really important? No, I mean, where did you work? It paid those two I don't know what that is That's unexpected Did you come directly from Toronto? Yeah, I did And it was very unexpected Have you seen any people? Like staff or field technicians Only robots Crazy ones Except for one I think he said his name was Carl He was okay, but I'm I'm pretty sure I accidentally killed him By turning off the power Oh Well You know Robots don't feel anything So What? What was that? Blue! What's going on? I think this place is about to collapse What do I do? Simon, come to Lambda How do I get there? There are soldiers connecting all the spikes Find one and come here I'll wait for you No, 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 no Joder, una lanzadera A ver, dale Dale, dale, dale Sube, yo tengo un traje Cuidado, 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 voltea a ver arriba Encuentra una lanzadera Joder Aquí no hay nada Joder, vamos a ver aquí Aquí, ¿ah? ¿Es esto? Un poco Simplemente aquí, ¿ah? Open Vamos, abre No, está cerrado Joder, ¿ah? De por aquí Zeppelin No miro nada aquí, ¿ah? Por allá Por aquí vengo, ¿ah? Allá vengo, entonces voy a ver si me puedo ir más para acá Allá hay otras cosas, sí Vamos Ok Esto está bajo el agua, ¿todo oxidado? No creo, ¿ah? No Por aquí, ¿ah? Eso que vaya adelante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, no, 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 no No me vengan a joder ahorita No, 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 no Rojo Aquí, 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 aquí Aquí A ver Tienes mi apoyo, Liz Ok Necesito encontrar la lanzadera que me dijo la Y aquí yo no miro nada Para abajo Esos peces que es más raros esos Joder Ay, no, 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 no Se prendió esta, ¿eh? No sé si está viendo para acá Entonces voy para acá Joder Joder, aquí no hay nada Aquí no hay nada No, aquí no hay nada Es una máquina ¿ooo? Hola Aquí va Aquí está Yo tampoco Camino para allá Allá va No se está viendo para acá Ay no Me lo han escondido ¿Quién eh? Está viendo para allá Voy para allá corriendo Vamos, 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 vamos Que no te miren, que no te miren Ahí, ahí, ahí Ahí, espero que sea aquí Me, 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 me Upsilón, ¿ah? Upsilón, ¿ah? Pero aquí no es, ¿ah? Ahí la vuelta, ¿ah? Ya di la vuelta Ya di la vuelta A ver A ver ¿Qué es eso? A ver, quítale la roca Dime que tú sabes Dime que tú sabes para dónde ir, ¿ah? No me digas que me persigues No, 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 no Yo creo que tú me guías, ¿ah? Ahí va Ahí va Yeah, babe A ver, vamos a ir por aquí, ¿ah? A ver, vamos a ir por aquí Aquí tiene que ser ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, ahí está Eh, quítate Fuera de aquí, fuera de aquí Uh, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me está topando ese, ¿ah? A ver, vengamos por aquí Por aquí vengo yo, ¿ah? Por aquí vengo yo, ¿ah? De aquí vengo yo Hey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Vamos Lanzadera de Zeta Aquí hay una lanzadera de Zeta, ¿ah? ¿Tú, vamos... ...rеж 만�aron que usted quita la célula de Zeta, ¿ah? ¿Qué? ¿Quién es eso? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es eso? Vamos Lanzadera de Z, lanzadera de Z Aquí no hay nada ¿Qué? Lanzadera de Z Esta no está funcionando, ¿ah? Lanzadera de Z ¿Qué hago aquí? Lanzadera de Z hay alguien más es un barco vamos 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 joder y esto que es bien 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 aquí a ver abre no ábreme perfecto no ups y lo ve buenísimo robot iba Bueno, gracias, pequeño chico. Ah, bueno, pues mire todo lo que... A ver... Level 3, ¿ah? Démosle. Ya cerramos, perfecto, ¿ah? ¿Estamos sacando todo el agua? Sí. Vamos a esperar que la lluvia aún funcione. Bueno. Y aquí no hay luz. Joder. ¿Cómo... ¿Dónde conseguí un flashlight? Ah, ya lo veo venir, ¿ah? Yo soy también un robot. Ya lo veo venir, ¿eh? Ya lo veo venir... A ver... ¡Straski, venga, Theta! ¿Vale? ¿No hay luz? ¿Cómo no hay luz? ¿Qué? ¿No hay luz? ¿Dónde estás? ¡Estraski! ¡Estoy en la luz! 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 Joder, joder, ok, a ver, cuidado ahí, vamos a ir por aquí, ah, Upsilon, planta de poder geotermal, no geotérmica, a ver, está cerrado, ah, está cerrado, a ver, abre esto, toma esto, míreme la mano, míreme la mano, joder, ¿y ahora? Por poco te agarra la mano, ah, ahí tengo, eso lo puedo usar para transportarme, tal vez, ah, Aquí, a ver, joder, joder, aquí, Porque hay moscas aquí, ah, a ver, manifiesto, lanzadera beta, ruta, si no ves, fecha de partida, nada, objetos, ticket, mare ligero, informe de riesgo, Ok, evento de impacto, evento de impacto, esta mañana, 12 de enero, el cometa Telo se ha estrellado en el océano pacífico, El impacto se ha clasificado como una de las mayores colisiones registradas en la tierra, La ubicación única de Patos 2 ha ofrecido a nuestro personal una seguridad sin precedentes, hemos registrado ciertos daños estructurales, pero, pero, ninguna baja, La mayor pérdida se ha producido en la estación metrológica y de comunicación ubicada en la plataforma de superficie Omega, sin personal, Dada las circunstancias, es una pérdida aceptable, ok, Zeta va a celebrar una reunión de emergencia para debatir el futuro de Patos 2 y, en consecuencia, de la humanidad, Seguiremos informando sobre el asunto, supervisor, Fawry Kigan, Video, ¿Puedo producir? Yo creo que es una buena cosa que nunca tuvimos ni niños, Hace mucho que miran mis padres en los ojos, Ellos van a una bomba shelter upstate, por ejemplo, Along con tu papá, Estoy supongo que alguien te va a ayudar a enviar un mensaje de alguna manera, O sea, Espero que lo harán. No, No estoy ni siquiera que te llegas este mensaje. Si te lo, Quiero que te vayas a saber, Nunca te has blamedido por seguir tus sueños, No sé siquiera que te vayas a enviar un mensaje de lo que nos viviendas. No sé siquiera que te vayas a enviar un mensaje de la familia, ¿sabes? Creo que lo que estoy tratando de decir es, Estoy orgullo de ti, Y, aunque aunque ha sido difícil de ser separado de ti, No te regreto nada. Estoy feliz, Y, Yo realmente quisiera decir esto sin que el cielo se caiga. Bueno, Triste situación, ¿no? A ver, Le detesto, 7, 15, 2, 10, ¿Y eso para qué? Eso yo. A ver, ¿Qué más tenemos aquí? Ya nada más, Eso no sé qué era, ¿Ah? ¡Uh! Ok, Entonces, ¿Qué más? Aquí. No he cerrado, Lo que me temía, Tengo que venirme por aquí, ¿Ah? Por aquí. No hay nada. ¿Por aquí? ¿En serio? Ay, No está esta cosa negra aquí, ¿Ah? Ay, 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 Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Joder. 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 ¿Esto lo está manteniendo vivo a ella? No hay nada más aquí para agarrarla. Es el mismo traje que tengo yo, ¿Ah? Si veas a los maestros de Holanda, Díganle que necesito ayuda, ¿Ok? Ah, Estás perdida, Mija. Amy necesita ayuda. Ella es Amy. Ay, Dios mío. No puedo, ¿Ah? O sea, La tengo que matar sí o sí, Porque, Por eso, Por esta energía, Que se está chupando ella, No puedo abrir la otra puerta allá. ¿Ah? A ver. Lo siento, Amy. No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No lo sé. Quiero ir a casa. Ministros inestables, Alimentos, Sistemas básicos. Vamos a poner otra vez, A ver. No, No lo puedo agarrar. Es lo que les dijo, Es lo que les dijo, Lanzar a sus estables, Alimentados, 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 Sí, Ella se estaba alimentando De la energía que necesitaba yo, ¿Ah? Joder. Lo siento, Amy. ¿What? Ya no se prendía la luz ahí. Ahí también, Ahí también la cobra el juego, ¿Ah? Ahí también la cobra. ¿Ah? Ahí también la cobra, Ahí también la cobra, Ahí también la cobra, Ahí también la cobra. Luz. Joder. Ahora. Tremendo casco, ¿Ah? Bien. A ver, Abre. Sí. Ah, Ok, Esto es para abrir aquí, A ver. Patos 2, Exclusa de aire inundable, Set de reparación, Bomba de duplex 2, Limpiador general 1, Paquete de válvulas 5, Juntas 10, Llave de impacto 1, Tubos adaptables 4. A ver si no hay nada atrás. No. Eh, Salgamos, Un segundo. ¡Ey! ¡Ey! Uy, Me he asustado, ¿Ah? Aquí. No puedo. Entonces, Sí o sí me tengo que ir ya, ¿Ah? A ver. A ver esto. Eh, Upsilon. Estoy en Upsilon B. Está Teta, Omicron, Teta, Delta y Lambda. Vámonos a. Cierra. Emergency Exit. Ok. A ver. Shuttle, J6. Activated. Standing by. Ok. Standing by. Y... A ver. Las luces. Perfecto. Y... ¿Qué más, Solo. Upsilon. A ver. Estamos aquí. ¿Dónde estoy? Mapa. Lambda. Terminal de transporte y centro de visitantes. Profundidad no. Estoy en Lambda. Entonces, tengo que ir a Z. Aviso. Confirmar destino Z. Ahí. Tenemos que ir. Saliendo Z. Abandonando Upsilon B. Bienvenidos a Pathos 2. Ajá. Lo que empezó como una operación de minería térmica en los 60s has now become home to the Omega Space Gun. The world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this giant oil gun running longer than a marathon to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station's bad multiple sites and has a diverse set of scientists. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Theta. Theta is considered the heart of Pathos 2. It houses station administration, medical facilities, and the payload assembly crew. Prepping and programming satellites before they are shipped off to FI for launch. ¡Qué montonazo de información, ah! Llegada en dos minutos. Aviso, pista obstruida. ¡Joder! ¡No, no, 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 no! Ah, pues muy bien, ¿eh? Estaba dos minutos de donde tenía que llegar y me extreí ahorita, ¿eh? Extreí, estrellé. Llevántate, ¿eh? Agarra. A ver. Actividad de frenos de emergencia. Activando. ¡Joder! Hay alguien ahí. Creo que voy a tener que salir por aquí, ¿eh? Vamos. Corre. Ok. Simon. Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿es eso tú? Estaba en camino, pero el tren de frenos de frenos... ¡Fuera! ¿Estás bien? El sistema dice que en la sección en el cielo se despechó a la caja de caja de caja de caja de caja. No, no, no estoy bien. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué estamos en el agua? Bueno, estás realmente fuera de lugar, ¿no? No te preocupes con eso ahora mismo. Entiendo que estás confundida, pero estás tan cerca con LAMDA. Si solo sigues. ¿Cómo cerca? ¿Puedo ir ahí? Sí, pero el tonel está cerrado para proteger la estructura de caja de caja de caja. Lo que necesitas encontrar es la caja de mantenimiento de la sección. Se va a ir fuera. La caja de mantenimiento. No hay problema. ¿Qué pasa ahí? Esta Catherine está mera rara. ¿Estás bien? Esta Catherine está mera rara. Vamos, vamos. La trampilla de mantenimiento. Exit. Ah, bien, bien, bien. Ok, abrimos esa. Quiero ver algo aquí, ¿eh? Sí, tengo que agarrar esto aquí, ¿eh? Ahí. Cuidado ahí, que la vez pasada te mordió, ¿eh? No, 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 no. Vamos, vamos adentro. Se va a abrir ahí, ¿eh? Joder. Cérrala, cérrala. No, no me puede cerrar. A ver, sube. Me escucha raro mis pasos, a ver, cierra eso, ciérralo, a ver, conectándolo ahí, me va a llenar de agua otra vez, no me jodas. Acceso permitido, pero por donde, por aquí, por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, joder, ya me cerraron, bueno, vamos despacito otra vez al agua, al agua pato. ¿Qué tan grande puede ser el océano? Dice el mentecato este. A ver. Puede ser ahí, ¿eh? Ey, 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 escarabajos, digo, cangrejos, escarabajos. Cangrejitos, ¿eh? A ver. Vamos por aquí, ¿eh? A ver si es ahí. ¿Qué es lambda? Puede ser, ¿eh? 350. A ver. Ay, no. Para allá no, es para acá. Lambda. Lambda. Lambda está jodida, ¿eh? Lambda se cayó. No, 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 no Es un submarino enorme A ver si puedo pasar de él a por aquí ¿Dónde está? Ah, está ahí, pero no lo miro bien No sé si me está viendo No logro ver cómo está Ah, está viendo para allá Vamos, vamos, ahora sí Vamos por aquí ya Ahora sí, vamos, 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 vamos Avancemos Bien, 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 bien No sé qué es esto A ver No, por aquí no, debe ser por aquí Allá hay otro Uy, ese se mira más grande A ver, entramos aquí Lambda A ver, abre Bien Bien Ah, ok Qué ruidazos, ¿ah? A ver Chasing Catherine Ok Cerremos aquí A ver Encontramos aquí Un casco Debería de poner algún tipo de ropa a estos, ¿ah? Life support Va, tremendo A ver No te metas No te metas Es importante Dice No lo mires ¿A quién no miro? No lo voy a ver Creo que es seguro de salir ahora. ¿Estás ahí? ¡Estoy enferma! ¿Dónde estás, ah? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Katherine? ¿Dónde estás, mi hija? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿No te haces algo? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos a encontrar lo que pasó con mi proyecto cuando ese brote me golpeó a la tierra? ¿Prójaje? ¿Cómo puede que nada más que lo que sea cuando conoces que eres un robot estupido en un mundo estupido estupido? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? 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 Just plug my cortex chip into the tool what's a cortex to it will be obvious I'll eject it for you just grab the chip and slide it into the on the tool come on I just need you to do this one thing for me sure whatever If you have to go out there, then let me keep it still Oh hey! No sé, no sé, ni qué decirte ah A ver, lo meto aquí Okay And now And now The Omnitore is ready now Should be easy enough, just pick up the chip and slide it into the Omnitore Why does the robot chip fit a door opener? It's standardized Okay, Catherine Alright A ver, agárralo y ahora, ponlo aquí. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Ok. No, 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 ahora todavía nada En 2015 No, 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 no No, 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 no Ok Entonces estamos aquí con Katherine Que descubrimos que ella estaba metida En este roboteco Y ahora pues creo que va a estar En mi Omnitool Espero les haya gustado Yo soy JD y nos veremos En el siguiente Saludos Gracias por ver el video